¿Realmente la relación entre el señor Carmona, Arturo Carmona y Damia es una relación tóxica? ¿Cuántos de ustedes creen eso? El día de ayer dentro de la gala de la casa de los arrapastrosos estuvieron los especialistas y ellos se sentaron allí a comenzar a analizar, tratando de ser objetivos si realmente es una relación tóxica o no lo es y yo creo que tiene una mezcla de todo esa relación un poquito de acá, un poquito de allá y que no hay un equilibrio dentro de la relación nadie puede saber qué cosa es lo que pasará pero acá te los explicamos dentro del programa y te daremos nuestra opinión esperando que todos en casa estén super bien Rodolfo del Prado viene a su plataforma una vez más a raíz de una opinión dentro de la casa de los famosos ¿De quién? De los especialistas ¿Y realmente los especialistas están calificados para hablar con respecto al tema de qué está bien o qué no está bien? Algunos puede ser que sí, otros puede ser que no pero acá yo los critico a ellos también no solamente critico a la gente que está dentro de la casucha sino también critico a los que están afuera de la casucha Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse al canal accionando la campanita te llegarán las notificaciones podremos compartir un rato dentro del programa y de esa manera nos vamos a llevar muy bien Entonces, yo me pregunto al igual que tú en tu casa ¿Laura Bozzo está calificada para hablar de lo que pasa en la casa? Puede ser siempre y cuando ella admita las cosas y los errores que cometió y sea obviamente congruente con su pasado y su presente y sobre eso sí podría estar calificada para hablar El problema está cuando es incongruente al igual que Manelic o al igual que Jordi Rosado o la misma Osmariel o la misma Jimena que sabemos que ella se parcializa con sus favoritos y después en una entrevista dice que ella no puede decir a quién le va pero con sus actitudes demuestra que le va a su favorito Es muy buena comentadora no lo voy a negar pero muy al margen de eso se parcializa ese es el gran problema que ella tiene dentro del programa pero también quiero decirle al público que su comentario importa al igual que su like y de esa manera lo dejen dentro del programa generas un debate aquí la gente te dice si estás bien o estás mal de todas maneras me ayudas con el like y cualquier donativo que quieres hacer lo puedes hacer por medio de mi Paypal vamos a cambiar el tono de la música y vamos a hablar como realmente corresponde de acuerdo a mi análisis de lo que está pasando dentro de la casa no te pierdas el programa compártelo suscríbete al canal y acciona la campanita vamos a cambiar el tono de la música pero no el de la información y hablamos como realmente se tienen que decir las cosas y le hago recordar al público también que va a haber un paseo por la casa de los Arrapastroso para que conozcan la casa y que te tienen que ir al Instagram o al Twitter de la jefa para que te digan como tienes que hacer y lo único que tienes que hacer solamente es ser amiga de ella para que te meta por amistad y entres a la casa y la gente comienza a perder el tiempo tratando de suscribirse y ahí estar participando al final van a meter a quien a ellos le dé la gana así de fácil empezamos el programa el romance entre Arturo Carmona y Dania es una relación tóxica también conservadora y también liberal el público dice Rodolfo ¿cómo puedes tener una relación pueda tener tantos condimentos? así es así se da y muchas veces hay que tener como lo dije al inicio del programa un equilibrio hay que tener una madurez dentro de la vida en todos los aspectos dentro también de la vida amorosa hay personas que son muy maduras y te pueden dar muy buenos consejos pero dentro cuando ellos tienen que reflejar su madurez sentimental su vida prácticamente es un tremendo desastre sí yo creo que es conservadora y tóxica por parte de Arturo Carmona porque yo creo que él lo que busca es una señora en toda la extensión de la palabra lo que él quiere en su vida es una señora de casa una señora que se dedique a los hijos una señora que de repente también trabaje pero que se dedique yo creo que más que se dedique al hogar que se dedique a atender a su marido que se dedique al hogar que sea amorosa y que se haga la estrecha cada vez que él saca los pies del plato como es la doña Cuquita la esposa o mejor dicho la ex esposa del señor Vicente Fernández Padre así él quiere una mujer así detallada ya no con ese detalle mejor ejemplo no pude haber colocado dentro del programa pero si se va buscando a estas chicas liberales que están dentro de la casa él nunca va a ser feliz y no es que creo yo que él no pueda ser feliz con una mujer yo creo que él se ha enamorado mucho del físico de la cara del cuerpo de la persona pero no se ha enamorado de una mujer común de una mujer como tú que estás allí y que de repente tienes todos esos condimentos que él quiere pero no eres famosa no vas a girarse todos los días y te dedicas a tu casa y a tu marido cada vez que él viene de viaje siendo un trailero y te saca la vuelta con todo el mundo mamita y todas las esposas que tienen un trailero ahorita me van a querer matar por lo que acabo de decir pero es parte de la vida real yo también tengo amigos que son trailero y sé cómo le saca la vuelta a su mujer él no está buscando una Dania físicamente como se ve sí pero internamente como piensan no ahí yo creo que esa relación tiene futuro está perdiendo el tiempo y se va a ser más viejo cuando llegue a 80 años se va a meter a una página esa donde consigues noviembre lo que primero que encuentre eso va a agarrar si es que no se sigue manteniendo como se mantiene pero ustedes saben la vida es la vida te da muchos giros y muchas vueltas mañanas puedes estar hasta inválido y no sabes así es así es el típico Arturo Carmona es el típico macho atrapado o chapado a la antigua el típico macho chapado a la antigua y está buscando una pareja por el lado equivocado no es por el lado de Dania es por otro lado es como por ejemplo para que el público lo pueda entender tú conoces a alguien tienes una pareja y esta pareja anda metida todos los días en las discotecas y tú eres un hombre hogareño tú crees que esa relación realmente funcionará definitivamente que no Dania es una mujer liberal es una mujer libre ella ha contado que ni siquiera le ha hecho caso a su madre cuando le decía pues a qué hora iba a venir y ella le ponía la hora y no se hacía caso ni siquiera ni a ella misma es un arroz con mango ella la madre le decía vas a salir la otra dice si mamita voy a salir le decía a qué hora vas a regresar pero acá tiene que ser con caracterización esto era cuando Dania era crepa cuando tenía el pelo crepo la madre decía a qué hora vas a regresar ay mamá regresó las dos y la otra se aparecía a las cinco de la mañana hasta que la madre se hartó y le dijo dime la hora real para no estar preocupada por ti ay yo vengo dentro de tres días y dentro de tres días aparecía en su casa eso es lo que pasaba entonces una mujer que es liberal no te va a ofrecer pues lo que tanto Carbona está buscando una mujer de casa de hogar no entonces si no le hacía caso su madre peor será el hombre pues así de fácil pero los supuestos especialistas no se quedaron callados dentro de la casa de los arrapastrosos y según Manelik Arturo es un hombre tóxico y pues yo creo si que de verdad es un hombre tóxico pero también es súper conservador entonces lo que pasa que ay un hombre tóxico le decía a la Jimena Gallego y a Héctor Zandarte no lo vas a cambiar mamita es que ella pues es igual que la otra ella es igual que la otra entonces ella tampoco no puede tener un hombre que le diga que tiene que hacer porque nosotros le hemos visto en Acapulco como se abría de patas con su novio entonces pues está cortada por la misma tijera no van a entender lo que nosotros estamos hablando no entienden el idioma que yo hablo porque obviamente no es lo que realmente quieren en su vida es lo que realmente esperan entonces para Manelik Arturo es un hombre tóxico pero yo creo que es un hombre tóxico conservador y que tiene que buscar como dije al inicio del programa el equilibrio por otro lado Laura Bozzo dice que Arturo Carmona no cambiará jamás claro a la edad de 45 46 años creo que tiene Arturo Carmona él no va a cambiar él está bien claro qué cosa es lo que quiere para su vida yo creo que él tiene el reflejo de su madre su madre tiene que haber sido una mujer conservadora una mujer íntegra una mujer bien que se dedicó a su esposo me imagino yo y por eso él a la edad que tiene él definitivamente no va a cambiar por ese lado Laura Bozzo tiene toda la razón hasta que de repente dentro de la historia apareció Jimena Gallego diciéndole pero por qué no si Juan Rivera cambió por qué motivo no cambiaría supuestamente pues Arturo Carmona ay es como comparar o tratar de juntar el agua con el aceite no hay punto de comparación tampoco el otro ha sido un delincuente expresidiario vendió drogas le sacó la vuelta a su mujer hizo un de parajustes con toda su familia que no tiene etc y el otro es un hombre con clase con educación y tóxico no hay punto de comparación aparte quien demonios cree ese cuento de que él ama a su mujer eso es más falto como un billete de 100 dólares la única que lo cree solamente Jimena Gallego se tarda dentro del programa o parada dentro del programa hablando con respecto a ese tema la única ella la incauta Laura Bozzo para Laura Bozzo parece que es para Laura Bozzo parece que abrirse de que una mujer se abra de piernas prácticamente es normal sí porque ella manifestó que como era posible que el otro la criticara a Dania Méndez a raíz de que se abrió de patas como si fuera prácticamente un koala sí porque nosotros vimos cuando se abrió de patas perdón por José y se le tiró encima pero para Laura Bozzo eso es un escándalo total pero realmente es normal me pregunto dentro del programa que una mujer haga esto a su pareja es normal que una mujer vaya corriendo con el primer amigo quien que tiene que hombre que hombre digo yo no que hombre permitiría eso ningún hombre en su sano juicio a no ser que sea un pendejerete y que sea un liberal también igual que la otra y permita pero ningún hombre permitiría que su mujer aquí en el Perú especialmente no sé en México creo que también porque somos culturas muy parecidas y pensamos casi igual yo creo que ningún hombre permitiría que su mujer su novia o lo que sea se abra de patas con un hombre que recién conoce y hasta donde yo tengo entendido Dania Méndez conoce a ese hombre dentro de la casa y no es su amigo de años porque si fuera su amigo gay bueno hasta ahí no te podría entender pero no es así pero para Laura Bozzo eso es normal eso no es normal señora Laura Bozzo ni aquí ni en la China para su información pero claro pues nosotros que cosa podemos esperar de una mujer como Laura Bozzo que dejó y ella misma lo ha contado en la segunda temporada de la casa de los famosos ella misma contó que cuando conoció a Cristian Suárez dejó a sus hijas tiradas que no las atendía que la dejó tirada en los Estados Unidos y preferió a un hombre que a sus propias hijas entonces una mujer que tiene ese pensamiento definitivamente que una mujer se abra de piernas ante un hombre que no es su amigo ella es normal 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 no solamente eso sino que también dijo se separó de su marido a raíz de que pregunto a raíz de que te metiste con Cristian Suárez porque por ahí nomás estuvo la separación o sea dejaste a tu marido por otro por un chivolo entonces mira querida tía Laura tú no estás calificada para decirle nada a nadie mamita trágate tus palabras siéntate en tu sed ahí con el mediocre de los de los de imagen televisión que creen en ti creen que tú le puedes generar rating como antes cuando tú ya estás muerta en la televisión y solamente un incauto tonto podría contratarte dentro de a no ser que en ese espacio pues así sea un punto de rente para que yo sea mucho dinero jajajaja y por eso la tienen a la otra pues ahí haciendo el ridículo dentro de su programa predicando algo que nadie particularmente creo yo le cree ella es la menos calificada para hablar de moral y lo que una mujer realmente debe hacer si dentro del sexo más tiene actitudes como si fuera una chivola y cree que tiene buen cuerpo según ella ¿no? pero que le puedo decir mi querido público ahí está su querida llamada Laura Bosso para todos aquellos que creen en ella particularmente aquí en el Perú no la queremos si México la quiere que se quede con ella y si no que la mande al triángulo de la Bermuda donde tiene que estar o de repente a Italia porque supuestamente es su tierra natal y tiene sangre azul y de color italiano jajajaja jajaja pero cuando le tocó el turno hablar sobre este tema a Jordi Rosado él relata que cuando Arturo Carmona Carmona estuvo dentro de la casa mirando a Osmariel Dania no le hizo problemas y yo dije ¿este en qué planeta estuvo? porque yo me acuerdo que cuando Arturo estuvo detrás de los huesos de Dania que prácticamente sufre de anorexia jajajaja por eso decimos de los huesos de Dania jajajaja porque así parece toda toda flaca desnutrida a la pobre mujer ¿no? entonces pues ¿por qué le tendría que haber hecho problemas digo yo Dania Méndez Arturo Carmona si estaba peleándose allí con Aileen Mujica para ver quién atracaba primero en esa época Arturo estaba totalmente solo y le gustaba a Osmariel y no Dania entonces él no estaba con Dania no tendría por qué hacerle problema ¿no? pero sí pero Jordi está equivocado porque dice ay pero se portó como una dama dice Dania Méndez se portó como una dama y cuando Arturo estaba conversando con Aileen Mujica ¿qué le decía? no quiero que hable con ella no quiero que hable con ella jajajaja o sea que buena gracia ¿no? lo ancho para uno lo angosto para el otro no pues tiene que haber igualdad pues ¿no? entonces yo creo que una mujer sana mejor dicho una mujer inteligente con neuronas debe evaluar este hombre es un hombre tóxico y chapado la antigua entonces con este no me voy a meter porque voy a tener problemas no me voy a pachamanquear un rato me voy a divertir le agarro el pajarraco se lo tiro contra el techo le agarro la teta y de esa manera me divierto y ahí no más quedó pues ¿no? y él también ay esta es una bataclana ordinaria liberal yo con esta no voy a llegar de la esquina me divierto un rato no me enamoro porque el otro está enamorado perdido ahí siguiéndole oliendo el pedo a la otra siguiéndole el rabo ¿no? que prácticamente está haciendo el ridículo pienso yo ¿no? entonces pero hay algo que me llamó poderosamente la atención y me imagino que a ti también dentro de lo que vimos el día de ayer cuando el señor Jordi Rosado le dice a Osmariel que todos sabían en el set que Arturo Carmona estaba detrás de su esqueleto entonces este ella se ¡ah! ¡ah! y se quedó totalmente sorprendida y fría nuestra querida Osmariel al parecer ella no sabía de que Arturo Carmona estaba detrás de sus huesos ¡oh! para terminar el episodio de Rodolfo del Prado me pregunto si es que es verdad a raíz de la reacción de Osmariel ¿qué hubiera pasado allá adentro si ella se hubiera dado cuenta de que Arturo Carmona le gustaba? o sea mejor dicho que Arturo Carmona le gustaba ella hubiera hecho algo indebido porque sabemos que ella tiene enamorado afuera o se hubiera comportado como la chica que va más acorde con Arturo Carmona Osmariel dentro de la casa mostró ser una chica pues hasta donde se vio pues de repente más allá no sé pero que tranquila que no está en eso de tirarse de patas abiertas encima de un hombre un poco recatada y que no estaba en pendejadas así se mostró es más el tipo que Arturo Carmona que la otra la otra termina siendo pues una bataclanda de dos por medio ¿acaso Osmariel le hubiera hecho caso a Arturo Carmona? ¿tú qué crees? déjalo en los comentarios ¿le hubiera hecho caso? ¿sí? ¿o no?